Muy contenta porque comienza una actividad que me parece muy valiosa y muy linda para nuestra tierra, que es un taller sobre el canto con caja y sobre el canto ancestral nuestro de acá. Para recuperar nuestras tradiciones, nuestras culturas. Sí, yo creo que un poco se recupera y otro poco no, porque creo que este canto está muy vivo, en nuestra tierra, en nuestros cerros, en nuestras valles, solo que por ahí está medio invisible porque le gana un poco el espacio otras cuestiones en las ciudades, como la televisión, como todo lo que tiene que ver con los medios, el uso de internet y los apuros y los problemas diarios. Pero es un canto que está muy vivo y lo he podido comprobar ahora con los chicos, porque de todos ha salido un gran sentimiento y algo como que pareciera que los recuerdan de otras situaciones, no digo vidas, pero como que esta cosa viene en la sangre nuestra, ¿no? Y eso me llena de alegría, me parece fantástico comprobar siempre que esto está muy fuerte y vivo en nosotros. Se reúnen todos los viernes acá en la Casa de la Cultura. ¿Los chicos que se quieran sumar todavía lo pueden hacer? Totalmente, o sea, vamos a estar aquí todos los viernes, se lo puede hacer al taller completo o se puede tomar una clase aislada, el que quiera puede venir a participar el día que quiera. ¿Este es el primer año que se hace o ya viene hace varios años? Aquí en la Casa de la Cultura es el primer año, pero lo hice en otras ocasiones, en otros lugares y bueno, sí, estoy muy contenta porque estamos ahora en un lugar que tiene que ver con el cuidado de nuestra cultura y nuestro patrimonio, ¿no? Así que muy buena también, muy agradecida por el espacio que nos han dado, ¿no? Porque se reconoce esto como algo valioso de nuestro patrimonio, ¿no? Que hay que seguir, bueno, haciendo, porque esa es la palabra, el hacer, ¿no? El hacer musical, el hacer cultural.